Bueno gente, bienvenidos a un vídeo más de Sergio Mi Colecciones, acá mostrarles algunas cosas que me trajo mi amigo Cristian y mi amigo Pipo, mostrarles más o menos lo que me ha traído, tres tapitas, tres chapitas, después esta colección de chapitas de vinos, aguas y otras cosas, una ficha de videojuego, los dos parches originales de policías con dos botones de la policía también, me trajo estos apoyabasos que se van a mi colección, este VHS, una cigarrera, una cajita de fósforo, una redita de efecto metal, muy buena, este que era el cajoncito para lustrar los zapatos, muy antiguo, y esta botecita que se va a mi colección, así que muchas gracias Pipo y Cristian por estos regalos, se van a la colección del mini museo, así que bueno, no se olviden de suscribirse, de dar like, de comentar, seguimos coleccionando, seguimos sumando, y les mando un saludo para todos los suscriptores, y para todos los amigos, muchas gracias Cristian y Pipo, i i i Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.